Seguramente en Free Fire te has intentado hacer un combo de habilidades, pero no te resulta bastante bueno Y aquí te voy a dar un combo de habilidades que es bien bueno, bueno a mi me ha servido De hecho todos los clips que ven en mis videos, ah los he sacado con este combo de habilidades La verdad yo me acomode mucho con ese combo porque es como que muy agresivo También aguanta el soporte obviamente y también te sirve para rushar O sea que esta bastante completo este combo de habilidades Así que si quieres saber cual es, quédate y bueno gente vamos con el video que esto se va a poner bastante bueno Y bueno gente, primero que nada este combo de habilidades te va a ayudar a ser un jugador bastante completo ¿Por qué? Porque este combo de habilidades yo lo hice pensando ahora sí que en cubrir todos los roles que hay en Free Fire Como por ejemplo granadero, rusher y soporte que son los dos más importantes, el rusher y el soporte Más que nada en eso me enfoqué en este combo de habilidades, no está ni tan para allá ni tan para acá O sea, no te va a ayudar mucho ni tampoco te va a dejar colgado ahí Así que trate de hacerlo lo más justo posible este combo de habilidades Y créeme que te va a servir un buen, si lo sabes dominar y obviamente con práctica lo vas a dominar bastante bien Yo con este ya llevo como más de un año, dos años más o menos Y la verdad nunca me lo quito porque me acomodo bastante, bastante bien a este combo de habilidades Está bastante cómodo, así que sin nada que decirles ahora sí ya vamos con la explicación Y vamos primero con Luqueta Y tú me dirás en qué me ayuda Luqueta Y créeme que es bien harto en lo que te ayuda Que es lo más importante en este combo de habilidades para aguantar el rush y soportar Que es el HP, te da 50 de HP más, o sea extra Por ejemplo tiene el 200 y esta habilidad lo que hace es que ahora tenga el 250 para curarte Obviamente eso es una super ventaja hacia los demás jugadores Porque si los demás jugadores tienen 200 y están pvpando Obviamente tú tienes una ventaja de 50 de HP sobre ellos Y créanme que es bien harta ventaja porque créanme que me he quedado a veces a 1 Y eso que traigo Luqueta me ayuda un buen, de verdad Y bueno para activar esta habilidad solamente debes de derribar a 3 enemigos Ahora sí que empezando la partida les consejo mío Bueno gente con esta habilidad cubrimos ahora sí que dos roles a la misma vez Que es el de soporte y el de rusher Obviamente no te va a ayudar a rusher rápido ni nada de eso Pero te va a ayudar a aguantar el rush Que de verdad que eso es una ventaja bien harta Y te vas a ver la diferencia si usas este combo de habilidades Te va a ayudar a aguantar el soporte Por ejemplo si te dan de lejos Bueno para que me entiendan El soporte es quedarte a largas distancias Y ayudar a tu equipo del de largas distancias Obviamente si te dan un cabecero vas a aguantar más ¿Por qué? Porque tienes esta habilidad Y obviamente si vas a rusher También vas a aguantar más porque tienes esta habilidad Ahí es donde les digo que este combo de habilidades Es bastante ahora sí que llena todos los huecos que hay Y créeme que te va a ayudar bastante Luqueta Pónganse a Luqueta porque de verdad Esta es la primera habilidad Y para mí es la más importante Primero Luqueta Vamos con Wolfrat Que esta habilidad lo que no sé si se pronuncie Pero digo hombre Si sabes más inglés que yo por favor enséñame bro Este pero Es que la verdad nunca se me ha dado el inglés Y bueno pero ya Ya cambiando de tema Más que nada lo que hace esta habilidad Es que como te digo Te ayuda a aguantar Y atacar O así que reatacar Lo que ellos te hicieron Por ejemplo Por cada eliminación que tú hagas En Free Fire Este se te va a sumar un ojito Ahí donde ves los espectadores Esto que hace Esto hace que Que por cada ojito Te reduce menos de daño A la cabeza A ti O sea Si él te dispara Lo que te dispare Obviamente Este La habilidad va a ser que reduzca Menos el daño A tu cabeza Y obviamente Eso va Va a ayudar No lo vi Neta que no lo vi No sé cómo lo hizo Pero no lo vi Esto lo que va a ayudar Va a ser a A devolverle ese daño A la cabeza Extra Que a ti te bajó Y a él le va a sumar No sé si me haya entendido Porque creo que yo tampoco Me entendí En pocas palabras Si tú juntas Este Tres espectadores Allá arriba O sea que te hayas eliminado A tres Eso es lo máximo Tú Tú recibes Treinta menos Por ciento de daño A la cabeza Y ese se lo aumentas A aquel O sea Si tú le das a la cabeza Si Por ejemplo A la cabeza Va de doscientos Ahora va a tener Doscientos treinta Porque sumó Treinta puntos A la cabeza Espero que haya sido Bastante claro Con esta habilidad Y te va a ayudar Bastante a soportar Y reatacar Eso es Bastante Completo Y competitivo Y bueno Vamos con la más sencilla Pero no menos importante Porque esta habilidad Te ayuda a ponerte Rápido en acción Obviamente Si te Dejaron a uno de vida Lo que Maxine Va a hacer Es de que Si te echas un botiquín Te lo va a curar Bastante rápido Y todavía vas a alcanzar A regresar A la escena del crimen Y te puedes bajar A los que te dejaron A un tiro Esa es la ventaja De Maxine Curarte rápido Y obviamente Regresar A la acción Eso es lo que Les digo Que hace Maxine Y no hay mucho Que decir Más que esta habilidad Más que te cura Rápido Watchen como me Curres rápido Neta Neta que es bastante útil Se ve muy sencilla Pero si es útil Así que úsenla Úsenla Porque ese combo Está bastante completo En cuestión de todo De verdad Y bueno gente Vamos con la habilidad Bueno para mi Es la mejor habilidad Activa que hay Aunque ya la hayan Nerfeado De hace como dos años Que es el bicho El bicho lo que te ayuda Es Hace un campo de fuerza Alrededor tuyo Que no pueden pasar Las balas Y te cubre 800 de daño Yo más que nada Esta habilidad La uso como para Como pared Y de salir Y picar Salir y picar Como el bicho Pero este El bicho Está más roto Que una pared ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo estoy Yo estoy en un ataque De este lado Y me están llegando De todos lados Entonces lo que yo hago Es activar al bicho Para luego Cubrirme Y obviamente Salgo Pico Tumbo a uno Y me da tiempo Para regresar Y tumbarme al otro Obviamente No me lo vas a entender Hasta que Hasta que pongas Ahora si que Te pongas el bicho Y vas a ver Lo útil que es el bicho Y de verdad Que el bicho Es bastante importante Ahora si que Hasta en Cuando vas en campo libre Si no tienes paredes Activas el bicho Y te da tiempo Para curarte Y correr Hacia una Hacia una Acera O alguna zona buena De verdad Es bastante bueno Pónganse Pónganse el bicho Y pónganse Este combo de habilidades En conjunto Y verán que van a ser Inmortales Así como yo Bueno es que también Si me ven que me están Baje y baje Es porque no tengo Una escuadra bastante buena Pero si tengo Si tuviera una escuadra buena De verdad Que No hombre Sería bien god En mi escuadra Pero Washen Usen este combo de habilidades Les va a ayudar Bastante Es bastante completo Ahora si que Para mi Bueno para mi Desde mi Desde mi experiencia Que tengo jugando Con este combo Créanme que me ha servido Bastante como Como para soportar Como para atacar Como para aguantar De verdad Este combo de habilidades Esta bastante completo Para esas tres cosas Que es el soporte El rusher Y la granación Bueno yo para la granada Uso al bestión Esa habilidad Hace que las granadas Lleguen más lejos Y tengan un poquito Más de De alcance Bueno gente Como les digo Siempre este combo De habilidades No es este No es mágico Obviamente requiere De práctica Y de que Ahora si que Le encuentren El chiste Y la manera De sacarle El mayor provecho Este combo De habilidades Pero créanme Que no van a batallar Mucho Este combo De habilidades Actualmente Es el mal roto ¿Por qué? Porque todas las habilidades Que tiene Garena Resulta que si están Muy rotas Las nerfean Como el ese Que corría rápido Ese yo le hice Un combo de habilidades Y estaba bastante buena Pero después De que la nerfearon Ya no me la puse Y me la quité Y mejor Regrese a mi combo De fábrica Pero bueno gente En mi canal Hay más combos Por si los quieres Watchar Darles una revisada También están Bastante buenos Los he utilizado Todos Y créanme Que todos Están bastante Bastante buenos Ahí les dejo Unas ligas Ahí para que vayan Y los watchen Y bueno gente Sin más nada Que decirles Espero que les haya agradado Bastante este video Y bueno gente Suscríbanse al canal Y nos estaremos viendo Hasta la otra Adiós gente Adiós gente